Hola que tal amigos, bienvenidos a Vlogmat, este es su canal Producciones Lucha Vlogs Mi nombre es Willobong Hardy y hoy regresamos a este formato de videos que tu estabas pidiendo Y vaya noticias que te voy a traer porque dan continuación a muchas historias que se están desarrollando en este momento dentro del deporte Dentro de las redes, Willobong Hardy llega a actualizar, llega a confirmar y llega a expandir Un sin fin de cosas que no vas a encontrar en otros lugares, pero bueno, vamos a dejarnos de tanto bla 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 Y empecemos con una información que creo que no ha explotado tanto como debería y es el caso de la hija de Misterioso Junior De Consejo Mundial de Lucha Libre, ya bautizada como la Misteriosa Esta Luchadora que estaremos próximos a ver No se sabe donde y no se sabe cuando, pero lo que si te tengo que mencionar es que Misterioso Junior Esta preparando una muy buena continuación de lo que es toda su carrera Su descendencia ya aterrizó, hay un Misterio Blanco y Misterio Negro Que están siendo acompañados por su padre en distintas funciones independientes ¿Será que lleguen a Consejo Mundial de Lucha Libre? No lo sabemos Y más, ¿Cómo están las cosas en este momento? Pero de ese tema estaremos hablando un poco más adelante Regresando a Misterioso Junior, en esta ocasión compartió esta imagen Y no es algo nuevo debido a que ya había compartido semanas anteriores Lo que era el predulio de lo que es la Misteriosa Una bota, una máscara y ya ahora sí algo más materializado Este fin de semana se estuvo presentando y bueno La Misteriosa ya es lo que tú estás viendo en pantalla Definitivamente hay que estar al pendiente y hay que estar al tanto Porque este personaje curiosamente puede llamar mucho la atención Y más porque el nombre de Misterioso no solamente estaría presente en México Recordemos que hay una versión en Estados Unidos Que hasta ha viajado a New Japan Pro Wrestling Que entonces pudiera hacer que esto beneficie a estos luchadores Y a lo que es el portador dentro de la serie y estable Y bueno, ¿tú qué opinas de esta nueva portadora, de esta máscara, la continuadora? De lo que pareciera ser una gran carrera Ya sabes dónde estarme dejando todos y cada uno de tus comentarios Por otra parte, muchos de ustedes estuvieron comentando, compartiendo e incluso teorizando Lo que es el tema de Místico Negro Así como lo escuchas y así como ya lo viste en la plataforma de YouTube Muchas personas, o bueno, creo que no tantas empezaron a hablar De lo que es este personaje que no es reciente No es parte del Mistiverso como ya se está bautizando Conforme a todo lo que tiene que ver con Místico, Carístico, Dralístico Y bueno, todos estos nombres que ya sabes que han tenido relación con el origen de este personaje Incluso hasta los que no se mencionan como sagrado Podrían ser parte de este Mistiverso Pero particularmente Místico Negro no se tenía detectado Porque es un personaje que surgió antes de el boom actual de las redes sociales Y a pesar de que sí hay contenido reciente Hace aproximadamente tres años Aún así no había una pista específica de Místico Negro Yo te voy a comentar en este momento quién es Místico Negro Cuál es su origen Y cuál es la posible relación que tendría con Consejo Mundial de Lucha Libre Y es que no me satisfació ninguna información que estuve viendo En esta plataforma ni en ningún lugar Debido a que bueno, era lo que es una noticia rápida Que se tenía que aprovechar Algo que muy pocas personas habían estado hablando Y bueno, ya sabemos cómo funciona esta parte de YouTube Pero yo sí me di a la tarea de investigar realmente y verdaderamente Qué es Místico Negro Y bueno, hay cierta información aclarando Que no se puede llegar a conectar del todo Porque sí nos hacen falta pruebas Porque sí nos hacen falta pistas Pero lo que yo detecté y pude llegar a conectar Es que como en esta cartelera estás viendo en pantalla Fue un personaje que se presentó en el 2013 Y a pesar de que muchos lo presentaron como personaje de AAA Recordemos que los logotipos se suelen utilizar en los eventos independientes Pero aparte de esto Yo encontré una publicación que data del 2013 Donde se habla de ir a entrenar a la arena coliseo de Monclova La que se le conocía en ese momento como la arena coliseo de El Místico Negro Por lo cual, a pesar de que el origen de este personaje pudiera datar del 2013 Tal vez antes ya existía Pero como las redes sociales no funcionaban como hoy en día No había lo que era una documentación Y no había un seguimiento de lo que era este personaje Ahora bien, recordemos que el Consejo Mundial de Lucha Libre Tiene varias plazas a nivel nacional Y esta, la arena coliseo de Monclova Coguila Podría ser una de ellas Y tal vez es por esto que el personaje de Místico Negro Está materializado o se materializó en algún momento Porque alguien solicitó un permiso O simple y sencillamente por esta relación Decidió lanzarlo a conciencia De que iba a ser un personaje sumamente pequeño en el aspecto Que no iba a trascender mucho más de lo que era funciones locales Y de hecho, hasta este año 2021 Nunca pasó de eso Por otra parte, hay un lapso de tiempo Donde no se encuentra información del Místico Negro Tampoco se encuentra quién fue el portador Y ni siquiera hay pistas Lo único que te puedo mencionar Es que hay otras variantes de este Místico Negro Que tal cual lo tendrían que encajar del todo Con lo que es el origen o la copia De el personaje de Místico Pero tiene muchos matices Y tiene muchas referencias Al Místico Negro que estás viendo en pantalla Por ejemplo, existe o existió un personaje Denominado como Estrella Mística Que en cuanto a su indumentaria Es prácticamente similar A la que estás viendo en este momento en pantalla Pero independientemente de eso Hay un resurgimiento del Místico Negro en 2016 Y es ahí donde solamente se le ve activo ese año Y lo que es el año posterior 2017 Pero ahora portado por otra persona Y es aquí donde identificamos Que este personaje es un llamado Personaje Botarga De la lucha libre mexicana Y el cual porque nunca hubo problema Es porque posiblemente si fue autorizado No oficialmente Pero por alguien que pudiera tener relación Con la empresa Incluso el llamado Místico Negro Si que alternó con diversidad De luchadores de renombre Por lo cual no era un desconocido Incluso hizo campaña con Full De manera local En Monclova, Coahuila Independientemente de todo lo que te acabo de comentar Lo que es una realidad Es que en año 2021 El Místico Negro No tiene rastro de estar todavía activo Y por otra parte Esta publicación Y esta publicidad Que se dio a partir Del pasado fin de semana En la plataforma de YouTube Podría ser Que haga que resurja El Místico Negro De la lucha libre mexicana Incluso enfrentándose Ahora sí Con gente de tripla No te digo que con gente De Consejo Mundial de Lucha Libre O por ejemplo El propio Místico Pero bueno Ya sabes como funciona Este mundo del deporte Y aprovecha muchas oportunidades Entonces Una vez que completé Toda esta información Que se ha mencionado Del llamado Místico Negro ¿Tú qué opinas De este personaje Botarga? ¿A ti te gustaría verlo? ¿Tú tienes alguna pista De quién podría ser? Ya que se sabe Que posiblemente Fue portado Por luchadores locales Que estaban en cierto círculo Y tal vez Que tú eres local De esa zona Puedas dar información Independientemente de eso Si alguna vez Se sabe algún detalle extra Yo te lo voy a estar comentando Y es momento De hablar de la otra Información sumamente candente Y es que también Se da más información De el llamado Torneo Por el título nacional Completo Que ya llegó A lo que fue El final de la convocatoria Donde se supone Consejo Mundial de Lucha Libre O la Comisión de Box y Lucha Iban a dar detalles De cómo podrían participar Ciertos luchadores No se ha dado información Y posiblemente es Debido a que Esta situación Si escaló mucho Y muchos luchadores Están haciendo eco De esto En manera de burla Pero también Demostrando que Es imposible Que puedan presentarse Porque este torneo Pudiera estar Alterado O controlado Mejor dicho Por ciertas personas Por no decir Por parte del Consejo Mundial De Lucha Libre Entre ellas Por ejemplo El cibernético Ya dio información Y ya dio declaraciones Con respecto A esta situación Y mencionó Que posiblemente Sea necesario Que surja Un título Nacional Completo Independiente Tal vez Refiriéndose A que ese título Tendría que regresar De nuevo A esa órbita O simple y sencillamente Aprovechar la réplica Que existe Por parte de Diamante Azul DMT Azul O crear otro Campeonato Totalmente independiente Que represente Una historia Similar Y es ahí Donde ese título Si es que se llega A materializar Tendría todo el respaldo Y publicidad De esta situación Polémica Por lo cual Creo que podría ser Algo interesante Para el ambiente Independiente General Y si que restaría Tal vez Atención De lo que es El título Nacional Completo Oficial Que en este momento Tiene Consejo Mundial De Lucha Libre O que tendrá En algún momento Una vez se reactive El torneo Para definir A un nuevo campeón A un nuevo monarca Por otra parte Otra de las declaraciones Que dio el cibernético En estas entrevistas Es que él menciona Según sus declaraciones En este instante Que no está interesado En regresar Al Consejo Mundial De Lucha Libre Arena México Lo cual contrasta Totalmente Con las declaraciones Que ya había dado antes Incluso mencionando En su momento Que quedaron proyectos Inconclusos Por ejemplo Una rivalidad Con Último Guerrero Que él incluso mencionó Que le gustaría Haber concluido O que le gustaría Continuar En lo que es 2021-2022 O cuando se restablezca Lo que es la actividad Dentro del Consejo Mundial De Lucha Libre Entonces Ya las cosas cambiaron Y todo fue debido A esta situación polémica Donde definitivamente El Consejo Mundial De Lucha Libre Inició Pero aún así Dio un paso atrás Y quien salió Totalmente manchada Fue la comisión De box y lucha Y bueno Vamos a esperar a ver Si es que realmente Existe un título Nacional completo Independiente O por otra parte Como va evolucionando Esta situación Tú déjame tus comentarios Aquí En la parte De abajo Señores Es momento de hablar De la información Que tú quieres escuchar Y es que Como un balde de agua fría Cayó la noticia De Vangelis saliendo De Consejo Mundial De Lucha Libre La empresa 100% Seria y estable Sí señor Y es que Se siguen Esperando salidas Del Consejo Mundial De Lucha Libre No se esperaba La de Vangelis La que se sigue esperando Es la de Soberano Junior Pero aún así Sorprende Como siguen saliendo Luchadores Consejo Mundial De Lucha Libre Sigue sin dar Declaraciones formales O por otra parte Darles la importancia En cuanto al final De cuentas Dieron un tiempo Estos luchadores Que están saliendo Salgan mal O salgan bien Dedicaron años De su vida A lo que es Consejo Mundial De Lucha Libre Y creo que beneficiaría Que ellos dieran Alguna declaración Independientemente De esto No se sabe En si Porque Vangelis Sale De la empresa Hay información Que se filtra O se da a conocer En este bajo mundo De la información Y mencionan Que Vangelis Tiene una relación Muy fuerte Por ejemplo Con la dinastía Muñoz Rush Dragon Lee Dralístico Y Bestia del Ring Y aunque esto No tendría que ver Del todo Con lo que fue La decisión De salir Lo que si Es importante Mencionar Es que por ejemplo Vangelis No se le veía Mucho Dentro de las carteleras De Consejo Mundial De Lucha Libre Últimamente Se sabe que hubo Un lapso Donde estuvo fuera Por una lesión Pero en algunas De las últimas Participaciones Que tuvo Vangelis Dentro de Consejo Mundial De Lucha Libre Informa Si que expresó Algo de esto De manera disfrazada Por lo que en este momento Ya se materializa Lo que fueron Esas declaraciones Dentro de un espacio Formal De Consejo Mundial De Lucha Libre Donde de alguna manera Expresó su descontento Y desde esa fecha Hasta este momento La única fecha Importante Y la única Aparición especial Fue la que tuvo En el evento Promocionado Por el videojuego De Contra Donde hizo Mancuerna Con Volador Junior Caracterizado Como uno De los dos Protagonistas De este videojuego Y aunque si Fue una excelente Oportunidad Esa oportunidad No va a llenar El vacío Y no va a llenar El hueco Que está representando Tal vez No tener Tanto trabajo Constantemente Aún así Hay que recordar Que Consejo Mundial De Lucha Libre Esté atravesando Por situaciones Polémicas O no Este es un momento Donde el trabajo Está afuera Y cualquier luchador Podría decidir salir De cualquier empresa Debido a que El ambiente independiente Pareciera estar Más caliente Más activo Y reactivado Mucho más rápido Que AAA Que Consejo Mundial De Lucha Libre Y obvio Todos quieren llegar Al extranjero Por otra parte También hay que mencionar Que esta información Se libera De manera oficial Y de primera mano Por parte De más lucha Algo totalmente curioso Debido a tal vez Que Vangelis No es tan activo En redes sociales Consejo Mundial De Lucha Libre Hasta este momento No ha expresado Ninguna información Habría que esperar Mañana A Consejo Mundial De Lucha Libre Informa Si hacen referencia De esto Aunque lo dudamos Pero también Lo que te tengo Que comentar Es otra teoría Que está surgiendo Yo la vi primero En Twitter Pero en Twitter Gabacho Y ya la estoy viendo En páginas de Facebook Aquí en México Tal vez la están traduciendo O por otra parte Alguien más se percató Está teorizando Esta información Esta es una imagen De lo que fue La conferencia de prensa De Rush El Toro Blanco Entre tanta información Tantas sorpresas Y el tema de Dralístico Que se robó Toda la conferencia Hubo un espacio Donde hubo una intervención De parte de este luchador Que estás viendo En pantalla Y que hasta ese momento Incluso hasta la fecha Yo desconozco Quién es Traté de investigar Traté de rastrear Al luchador Dementor Como se estuvo llamando En ese día Pero no encontré Rastro alguno Le mencionó Directamente a Vesta Del Ring Que él lo conocía Y que ya han hecho Mancuerna En el pasado Mencionó Incluso Donde En Big Lucha Pero yo no he encontrado Ninguna cartelera Donde se mencione O donde se haga referencia A que Dementor Y Vesta Del Ring Hayan trabajado juntos Ojo No estoy mencionando Que esto tal cual sea así Pero yo no encontré Esta información Lo que si se menciona Es que el próximo 18 de septiembre Tanto Dementor Como Vesta Del Ring Van a estar haciendo Mancuerna Y aquí posiblemente Se dé una sorpresa Allí donde explota Esta teoría Porque ya muchos Están mencionando Que Dementor Sería nada más Y nada menos Que el propio Vangelis Enmascarado Y se prepara Una sorpresa Lo curioso de esto Es que se hizo mencione A esta fecha Del 18 de septiembre En Big Lucha Pero hasta este momento No se ha liberado Dicho cartel Por lo cual Creo Que no ha explotado Tanto esta información Esta la fecha Del 28 de agosto En Big Lucha Y esta la fecha Del 16 de septiembre La cual es la fecha De la invasión De Ring of Honor A México En este caso Big Lucha Contra Ring of Honor Entonces Una vez se libere Lo que es este cartel Y una vez se tenga Más información De Vangelis O de alguien Con respecto a este tema Posiblemente Ahí se desmienta Se aclare O se confirme El tema De que un Dementor Podría ser Vangelis Y entonces Toda esta sorpresa Todo este merequetengue Se haya preparado Con mucho tiempo De antelación ¿Tú realmente crees Que este luchador Llamado Dementor Es Vangelis? ¿Tú ya habías visto A Dementor Activo en el deporte? ¿Realmente ya había hecho Mancuerna Con Bestia del Ring? Si tú tienes Todos estos detalles Ya sabes Donde dejarlos aquí En la parte de abajo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!